¿Qué hicieron los gobiernos delegacionales? ¿Qué hicieron los gobiernos delegacionales? Los reclamos siguen latentes en Oaxaca, en Morelos, en muchos lugares del país. Es claro que los gobiernos de Morena fue evidente la incapacidad de hacerle frente a los imponderables a una tragedia de este tamaño. Ahí están los gobiernos de Xochimilco, de Tláhuac, de Tlalpan, en donde lo que hizo Morena fue esconder la cara. O sea, lo que hizo Morena fue ver la tragedia y yo nunca vi un liderazgo de Morena dando la cara. Nunca los vi saliendo a atender a la gente verdaderamente como el tamaño del problema lo obligaba. Lo que los vi fue escondiéndose y mucho más cuando hubo responsables directos. Ahí está el tema de Tlalpan. No lo digo yo, lo dicen hoy los padres de esos 19 niños que están reclamando. Mira, ya no solamente justicia. Es increíble que lo que están reclamando es que la delegada se siente con ellos, o la exdelegada se siente con ellos a platicar qué pasa, qué hacemos, cómo nos ayudan. Eso fue evidente. Y creo que en el tema del gobierno de la ciudad también fue muy claro que hubo una capacidad inmediata de reacción. Hubo una diferencia que fue patente, fue evidente, porque el tamaño de esta ciudad, si no hubiera habido esa reacción de inmediato, que hay que reconocérsela al jefe de gobierno, al exjefe de gobierno, que seguramente habrá muchas críticas, pero sin duda su capacidad de reacción fue evidente. Creo que ayudó a temperar las cosas. Creo que hay cosas todavía que faltan por hacer, sin duda. Yo lo he dicho, como jefa de gobierno en este siguiente gobierno, tiene que ser una prioridad para la ciudad entera hacerle justicia a las víctimas del 19 de septiembre. Mientras tú y yo estamos hablando, hay 250 familias que no tienen techo, que no tienen dónde bañarse, dónde comer, no tienen casa. Me parece que eso es terrible. Eso es algo en lo que estamos en falta y habría que resolverlo. Creo que es muy importante hacer la diferencia entre atender de inmediato esa necesidad e ir a la reconstrucción de viviendas. Creo que la diferencia está en entender que hay que resolverle a esa gente algo de inmediato e ir a la reconstrucción de viviendas. Creo que el problema está en tratar de resolverle a esa gente el mismo día con la reconstrucción de sus viviendas. Eso es materialmente imposible, pero creo que lo que se tiene que hacer es encontrarles un espacio para que ellos puedan estar.